En este video les explico como desactivar mi cuenta de Facebook Entonces acá estoy en Facebook Algo clic en cuenta Voy a configuración y privacidad La configuración Acá al lado izquierdo Está configuración y privacidad Y aparece como primera opción Centro de cuentas Hago clic en centro de cuentas Y en datos personales En propiedad y control de la cuenta Hago clic en desactivación o eliminación Para iniciar el proceso selecciono Que cuentas o prefieres Quieres desactivar temporalmente O eliminar Solo tengo una Hago clic en En esa cuenta Desactivar la cuenta Es temporal Acá me indica que se desactivarán Tu cuenta y tu perfil principal Y se eliminarán tu nombre y sus fotos De la mayor parte del contenido que compartiste Pero podrás seguir usando Messenger Entonces presiono continuar Porque voy a desactivar la cuenta Y en cualquier momento Puedo volver a esa cuenta Acá está Dice que ingrese la contraseña La ingresé Presiono continuar Y acá está Desactivar tu cuenta de Facebook Entonces me está diciendo Qué es lo que hace Se elimina tu nombre Y tu foto De la mayor parte del contenido Que compartiste en Facebook Es posible que las personas Sigan viendo determinada información Como tu nombre En su lista de amigos Y los mensajes que enviaste Entonces Acá Debo seleccionar la razón Que salgo temporal Y regresaré Hace demasiado tiempo En Facebook Aquí hago mi cuenta Tengo otra cuenta En Facebook Otra cuenta de Facebook No me siento seguro Me preocupa No sé cómo usar Recibo demasiados Correos electrónicos Indicaciones O solicitudes de Facebook Facebook No me parece útil Y otros Entonces Por ejemplo Yo voy a seleccionar Alguna Alguna de ellas Si salgo tiempo La regresaré Presiono continuar Y acá hay una información Y acá dice Reactivar tu cuenta Puede activar tu cuenta Desde el centro de cuentas O iniciar sesión En tu cuenta De Facebook También podremos Podemos reactivar Tu cuenta automáticamente Entonces podemos decirle Que Se desactive 7 días Si 6 días 5 días 3 días 2 días Automáticamente O la última opción No debe activar Automáticamente Presiono Continuar Confirma La desactivación Temporal De la cuenta Entonces acá Puedo decir Marco Esta Esta opción Si quiero seguir Usando Messenger Entonces la dejo Desmarcada En mi caso Entonces acá Me explica Que Puedes Reactivar tu cuenta En cualquier momento Desde el centro De cuentas Iniciando sesión En tu cuenta De Facebook Con tu correo electrónico O teléfono De la contación Entonces se voy a Desactivar Mi cuenta Y esta es la pantalla Que se muestra Después de De desactivar Y así es como Desactivamos la cuenta Ahora Procedo A ingresar Y así es como